Pero no con lo que vamos a mostrar que es el video número 10 de las cosas que están pasando en San Antonio de los Altos. Señores, déjense de andar influenciados por el Counter Strike y porque ustedes son superhéroes virtuales y que como andan en Homer y que como andan con unas pistolas y le disparan a la gente cuando están tratando de evadir las guarimbas y como son niñitos clase media alta, la ley no les llega. Ya le llegó al primero y le va a llegar a cada uno y cada vez más la justicia. Que es preponderante ante estos actos criminales, de señores criminales que se dejaron llevar por el odio de Leopoldo López y que eso les va a costar en la vida. Imagínense en 20 años ustedes como tendrán la culpa y como tendrán ese corazón de oscuro. Vamos a ver este video y ya regresamos para la parte final de este programa Surda Conducta en una noche tan linda como esta. ¡Gracias! 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 Bueno, el video clarito, clarito Usted no ve dentro de la organización Porque están organizados No hay que subestimarlos Esta gente está organizada Usted ahí no ve Usted ve Prado Jeep Cherokee Las clases populares Guarimbiando La gente más humilde Los más humildes La gente, bueno Esa gente que sale a trabajar todos los días Ahí estaban, pues, guarimbiando Llegó el esposo en la noche Vomitó el colchón Y al día siguiente lo botan Y se lo donan al guarimbero El par de la camioneta no va a poder ir para la playa Más con la novia No, no, pero esa camioneta está bien rayada No, y es que ya va Tengan en cuenta una cosa Tengan en cuenta una cosa Ustedes están violando la constitución Ustedes están cometiendo un delito Ahí se ve claramente cuando bajan Todos preparaditos, pues La bomba molotov Cuando la gente llega con los cauchos Cuando la gente llega con el colchón Con la comida ¿Qué de espontáneo tiene esto? Explíquenme ustedes Ustedes dicen No, que esto es espontáneo ¿Qué es el sentir del pueblo? El sentir del pueblo El quinto objetivo del plan de la patria Que es preservar la vida humana Preservando primero los recursos naturales El ecosistema Si no pensaban que eran las tetas de María Guevara ¿Entienden? Así como se le llaman a las colinas Las tetas de María Guevara Y dijeron Nada, ustedes dicen que esa familia es el Che Guevara Quememos esto Quememos esto No, es el espíritu de María Alonso Que está aquí en la montaña Y María Alonso es chavista Y María Alonso es chavista Miren, vamos con los twitters Ya faltando y finalizando Con una denuncia muy seria Que se presenta desde el Sur de Conducta Gracias a nuestros amigos Que viven en montaña alta Carrizal Que nos pasaron muy buenas imágenes Un aplauso para ellos Por favor, meta preso Se dice PC Y se diga a esos señores Con esas placas Se las estaremos pasando el video